La mayoría de concursantes que han entrado a Gran Hermano Duo, que ha comenzado, comenzó ayer jueves, prometen, ¿no? Sobre todo yo creo que los que más van a dar de juego y los que, porque ya empezaron, nada más entrar, que se presentaron como pareja, que fue Lucía y Manuel, que los recordamos de supervivientes, de que Manuel le puso los cuernos pues a Lucía y Lucía, bueno, tiene mucho temperamento, lo volví a demostrar ayer, que no se dirigieron la palabra y al final fue Lucía que empezó arremetiendo contra Manuel, insultándole, diciéndole que era un sinvergüenza, que bueno, y muchos otros motes, ¿no? Pero parece ser que al final, pues bueno, saben que van a tener que convivir y aunque sí, se van a pelear, yo creo, eso sí no pasa nada más, porque a ver, Lucía ahora mismo no tiene pareja, ¿no? Y él, Manuel, dice que tiene una pareja de hace nueve meses, pero bueno, eso para Manuel es como si nada, ya lo ha demostrado, que si se le pone a alguien a mano, él cae, ¿no? Y esta pareja va a formar un trío también con Maica, que también recordemos que en las Islas, también dentro de las Islas de la Tentaciones, tuvo algo con Manuel y, bueno, hubo un algo, entonces van a formar entre los tres un trío, que veremos a ver que salta por los aires. Luego también estaba Luca, que es hermano de Gianmarco, estaba Elena, madre de Adara, y luego para remeter y meter un poquito más, metieron a Ivana, que sabemos que es la ex de Hugo, que es ex de Adara, con el que tiene un hijo. Entonces, pues para complicar un poquito la situación, ¿no? Al final, Ivana va a ser de pareja con Luca, que no tienen mucho nada ni nada, pero ya veremos si no hay lío, también nos enrollan, porque primero empezó como atacando, que si era igual que su hermano, pues que no quería saber nada de él, porque también recordamos que Ivana tuvo algo que ver con Gianmarco. Pero primero empezó atacándolo y luego que le parecía bien estar de pareja con él, ¿no? Que no tenía nada en contra de él, o sea que ya veremos por dónde van las cositas. Luego, Elena, ¿sabéis a quién le pusieron de pareja? Pues nada más y nada menos que Arraf, que tampoco ahí no veo, porque ya dijo, sí, tuvieron un poquito, porque sabemos que Elena cuando estuvo en Supervivientes, cuando empezó el mal rollo con su hija Adara, atajó muchísimo a Arraf y fue contra él, ¿no? Pero bueno, también conocemos a Arraf, que vuelve a salir aquí, para que la gente pues lo vuelva a conocer y se ha metido en este nuevo reality, ¿no? Pero Arraf yo es como es, porque mira, lo veo, es un chico que es flojito, que no tiene más da y ni sabe como mucho defenderse, ¿no? Entonces va a ser como lo que ha sido en Supervivientes, yo creo que va a ser lo mismo y esperemos que no la den, no la tomen todos contra él como pasó en Supervivientes. Ya empezó que antes se pensaba que iba a ser pareja porque entró Efren, que Efren ya sabemos que tuvo algo, se comentó que había tenido algo con Isa y bueno, nada más que lo vio, pues ya tuvieron ahí un poquito de como enfrentamiento porque Arraf ya dijo que no quería saber nada, que lo pasado, pasado estaba, que lo había pasado mal y que no quería, que Ara no quería que se hablara de eso, Efren intentaba explicarle, decirle y se pensaban que iban a ser pareja, pero no. Efren, al final, su pareja, cómo no, porque ya se veía venir y ya se había comentado, era Marta López. Entre estos dos podría ser que haiga Edredoni porque los dos saltan chispas, nada más que se ven, ¿no? Y ya tuvieron algo y bueno, cuando se vieron, pues ya se les vio, ¿no? Uy, sobre todo a Marta, venga a abrazarlo y venga a estar encima y algo pasará con estos dos, ¿no? Luego también está la pareja, Ana María, como no, entró su novio que se pensaba y te hace este aquí, ¿qué hace este aquí? Que le trajo un ramo de flores para despedirse de ella. Le propusieron si quería entrar como pareja o si quería entrar en la casa. Él dijo que no, que solo había venido para animarla. Ana María, uy, muy expresiva, muy encho a abrazarlo, mucho cariño mío, muchos besos con él, enseñándole, mira cómo me ves que él pasaba, no la miraba siquiera y bueno, ya está. ¿Y quién va a ser la pareja de Ana María? Pues su ex representante que tuvieron un problema, ¿no? Porque Ana María lo dejó tirado y bueno, es el que va a ser que entró y va a ser la pareja de él. Luego, a ver qué pareja más me dejo, no sé si me dejo alguna otra pareja. Bueno, luego entraron unos hermanos que se ve que, no sé, que tienen Instagram o que tienen, que son de las redes sociales, que yo la verdad, si tengo que decir la verdad, no los conozco, ¿no? Pero se veían bien, eran simpáticos y estaba bien. No sé, voy a ver si es que me dejo a alguien, porque no sé si me dejo a alguna pareja. Creo que no me dejo ninguna pareja y si me la dejo, pues ya hablaremos más adelante, ¿no? De momento empezaron también haciendo un juego para ver quién quedaba inmune para ser, que se tenían que tirar por una bajadita. Estuvo bien, en el primero ganó Ivana, en el segundo ganó uno de estos dos hermanos que ahora no puedo deciros el nombre porque es que no me acuerdo del nombre del chico. Y bueno, iremos viendo, ¿no? Ya por la noche ya hubieron sus primeras conversaciones. Ana María consolando a Ivana, las dos llorando porque tienen hijos fuera. Ivana se acordaba, pues, de su hija que tiene fuera. Y bueno, normal, pues tienes que echar de menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que promete un poquito porque ya tuvieron también Lucía, Lucía, el trío de Lucía, Maica y Manuel, también incluso como, claro, los tres a la vez no pueden hacer la prueba, ¿no? Tienen que elegir uno. Y ya tuvieron ahí su primera trifulca porque no sabían quién quedarse fuera. Al final participó, pues, Lucía y Manuel y dejaron a Maica fuera, pero ninguna de ellos se quería quedar. Los tres querían hacer la prueba. Así que yo creo que promete, si vemos a Lucía como estuvo en Supervivientes, que, bueno, tiene mucho carácter, no deja hablar a Manuel. Manuel queda como por debajo de ella. Iremos viendo qué es lo que va pasando, ¿no? ¿Qué opináis? Dejadme vuestros comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!